que grabando una vez más Es hora de presentar Es hora de presentar El proyecto audiovisual que ha desalentado a muchos que presumen ser los número uno Los número uno La problemática La Fresa El fantasma de tu amor donde quiera que voy a aparecer La problemática Me sorprende en cada rincón y siempre llega a mi mente La fresa Y que me dijiste que no puedo olvidarte Si lo único que hago es pensarte A cada momento, a cada instante Está el fantasma de tu amor Me estás haciendo daño Me estás destruyendo Y tengo que buscar la salida De cómo alejarte Es que el fantasma de tu amor Me persigue siempre Es que no puedo apartarlo de mí Siempre está en mi mente La fresa Me estás haciendo daño Me estás destruyendo Y tengo que buscar la salida De cómo alejarte de mí Este fantasma de tu amor Me persigue siempre Es que no puedo apartarlo de mí Siempre está en mi mente Siempre está en mi mente Dime tú Poco a poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás La problema de tu amor No te amas Para decirme Que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta Que ya no aguantas más De verle cada día De compartir su lugar De domingos de fútbol Metida en casa Me dices Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y te encontró Y te encontró un lugar En otra cama Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado El bolso que él Te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas tú Y sales a la calle Buscando La fresa Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iría a buscarte En el rincón De nuestro amor Tú no estabas, no Sentí un vuelco Al descubrir Las páginas De un diario De un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque Aquel que no existió Ya lo decidí Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón Para vivir DJ Eduardo El creativo El creativo DJ Edicta La vi pasar a lo lejos La problemática No la reconocí Será que el tiempo atrasado Su cuerpo otro vivir Y de repente Me vi viajando aquel ayer Te entreteniendo Aquel querer Su rostro ya tiene huellas Un tatuaje verde gris Será en el alma Una pena Como acabo su existir Como quisiera Llegarme a ella Y despertar El sentimiento El suspirar Ella Con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ella Ella Sé que adentro Existe Bella Y solamente Con un beso Podrá salir Notas de salsa Al estilo de La fresa A Duocon La problemática Ya no tengo ganas De llorar por ti La problemática Car Audio Ya no tengo ganas De saber de ti Ya no tengo ganas De amarte Ya no eres importante Así que vete y vete Lejos de mí No lloraré No sufriré Hoy yo me siento Tan feliz No lloraré No sufriré Hoy yo me siento Tan feliz No lloraré No lloraré Papabuelo No lloraré Star Music Star Music La que fingió mi vida La fresa Me gusta tanto entenderlo y seguir al saber Que hoy estás Amando a dos, amando a dos, amando Ya somos dos, amando a dos, amando Amando a dos, amando a dos, amando Ya somos dos, amando a dos, amando Creativo, tráeme una botella y ponme esa salsa que dice Yo quería que lo nuestro fuese más que una costumbre Yo quería conocer cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca te tomaste la molestia de entender Y todavía yo me pregunto por qué camino Si llega a ti Puedo inventarte para que un día me quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte y olvidarte Me da rabia porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo como un títere me dejo manejar Vivo muriendo muertes pequeñas Y esa agonía no tiene final Sé que te pierdo y tengo miedo Si no es contigo no quiero vivir No soy ni la sombra del que conociste Suena Redú Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar La problemática No es culpida es la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve por mi amor Déjate encontrar Tal vez sea tarde para que regreses Te aseguro De seguro tú la estás pasando bien Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Quiero que te enteres Vuelve con mi vida Ya no seas tan cruel ¿De qué me vale ser libre? Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo De qué me vale ser libre Vuelve con mi amor, déjate encontrar La Problemática Car Audio DJ Eduardo, DJ Erikson Hola, ¿cómo estás? Solo llamo, quiero hablar contigo Porque en este momento estoy pensando en ti, viendo las estrellas Y quiero decirte que te reflejas en ellas Hola, ¿cómo estás? Quiero decirte que no he dejado de pensarte Quiero abrazarte y de nuevo acariciarte Y en esta ocasión Yo aproveché para escribirte esta canción Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado y no puedo vivir sin ti Yo quiero pedirte que tú vuelvas Planeta, ya no puedo ser feliz Yo no sé qué hacer sin ti Yo no sé qué hacer sin ti Yo no sé qué hacer sin ti La Frisex Car Audio Dime cómo le explico a mi corazón De que ya no estás y no tengo amor También cómo le explico a mis labios Que no sentirán ese sabor Que ya no se ve Que no sentirá ese calor En las noches no duermo y hasta me frío Porque no siento tu cuerpo junto al mío La costumbre me mata y no sé cómo vivir Si tú no estás aquí Dame la cura para resistir ¿Cómo hago para olvidarte? Si lo que hago es pensarte Dame la cura para este mal de amor ¿Cómo hago para olvidarte? Si lo que hago es pensarte Dame la cura para este mal de amor Porque no sé vivir Te extraño cada día más No puedo aceptar lo que te he perdido Y que a mi lado no estás La costumbre me mata y no sé cómo vivir Si tú no estás aquí Dame la cura para resistir ¿Cómo hago para olvidarte? Si lo que hago es pensarte Dame la cura para este mal de amor ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Cómo hago para olvidarte? Si lo que hago es pensarte Dame la cura para este mal de amor Porque no sé vivir sin ti Sin ti Sin ti Ay, ay, amor Me informando Aunque cometí un error Sigo esperando por ti No sales de mi mente La problemática Me he enamorado Me he enamorado de una chica Que no existe Que no existe otro color El color de nuestro amor Eres bella Eres bella La más bella Simplemente Bella al sonreír Eres bella La más bella Simplemente Bella para mí Bella para mí Demostrando no es más Que lo que siento por ti Realmente va a ser Porque a tu lado Puedo imaginar Mucho más Mucho más Y sin pensarlo dos veces contigo Me quiero escapar Me quiero escapar O cantar Ay Eres bella La más bella Simplemente Bella al sonreír Eres bella La más bella Simplemente Bella para mí Bella para mí Alfred Valdés Nene de la melodía Tú eres tan hermosamente bella Tan bella Tu cara de niña Tus besos de arniel Que me han hecho enamorar Tú eres tan hermosamente bella Tan bella Quisiera quererte Quisiera cuidarte Por toda la eternidad Ángeles Records Y para mí Sí Eres bella Eres bella La más bella Simplemente Bella al sonreír Eres bella La más bella Simplemente Bella para mí Bella para mí Alfred Valdés Alfred Valdés RG Tres 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 Gracias por ver el video.